Pómalo Pómalo Pámalo Pómalo No Pómalo 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 Y ahora Te quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara It's working hard to rise Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ula, ula, la Toma de la mano que tú eres otra buena Esta noche quiero bala sobre la arena No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres otra buena Esta noche quiero bala sobre la arena No fue una henna, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 para mi arena Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora